No voy a planchar mi camisa, únicamente la voy a colgar por aquí. Me voy a meter a bañar y espero que el vapor haga todo su trabajo. Les mentí, no se planchó, no había agua caliente en el hotel. Supongo que hace tanto calor en El Salvador que la gente se baña con agua fría. Entonces no se puede planchar la ropa, vamos a plancharla como se hacía antes. Con esta señorita. Me voy a vestir elegante, formal, sin corbata, pero formal, para ir a entrevistar al presidente. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será prudente? ¿Será prudente? ¿Lo será? La pregunta aquí es, si ustedes fueran a entrevistar a un presidente, ¿qué look les gustaría más? ¿El de futbolista retirado que le gusta la bachata? ¿O el de maestro de geografía? Maestro de geografía. ¿Que no le gusta la bachata? ¿Le gusta la bachata? Hemos llegado a la oficina presidencial. Miren qué bonito que está decorado con todas las fotos de su familia. Y por aquí también. Qué padre, llegar todos los días a tu oficina. El Willy. ¿Te ves? Perrón Willy. Con ese logo justo detrás de ti. Con ese escudo. Ándale, 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 representando. Todos estos momentos y vámonos a la chamba. Y justo aquí vamos a grabar en cortinas. Ahí están las cortinitas. Aquí va a estar el tío Bertungas y el pillo. Y aquí el presidente. ¡Uf! El metal. Rock country. Fue al concierto, era un mail. ¿Cuál usarían? Aplausos para futbolista. Fueguitos para maestro de geografía. Y aquí va a estar el tío Bertungas. ¡Uf! Gracias.